¡Suscríbete! Coloca un punto de despliegue para tu equipo. ¿Qué tal este sitio? Sí, está aquí. Preparaos para saltar. Vale, ya hemos aterrizado. Por el aire no viene nadie más. ¿Y el otro dónde está? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Atención, hay un equipo enemigo que os está buscando Vale, ya te tengo He encontrado una ametralladora ligera Nada más caer ya, pim, muertos Joder Vale, ya te tengo Vale, ya te tengo Es increíble, es increíble, tronco ¿Qué es esto? No matamos a nadie He vuelto, que me he perdido ¡Movemos! ¡Movemos! ¿Esta qué es? Madre mía ¡Objetivo abatido! ¡Vuelvo a la acción! Ahí vamos, esos de terra que están aquí Nos disparan desde aquí Voy hacia allá Estaba por aquí, ¿eh? No ha disparado, tío Imposible, tío Imposible, tío Del puto sniper este, macho ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Suscríbete! ¡Gracias! No sé en qué se han metido, tío No sé en qué se han metido ¿Qué me ha matado ahora? ¿Qué me ha matado, tío? Es que es alucinante esto ¡Ah! 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 Es que es imposible matar a esta gente Caes a uno y aparecen otros Acá encima tienen franco ¡Ah! 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 Tenemos que ir aquí Tenemos que ir aquí He encontrado un banco y si os hace falta ¡Ah! 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 El otro no ha encontrado nada de pasta, tío He encontrado un banco, se os hace falta ! He encontrado un banco, si os hace falta ! Y ahora voy por ahí uno Estoy yo solo, hostia Estoy yo solo, tío Es que de verdad Es que vamos a coger pasta Ah, es imposible Que pasa, son adivinos, tío Que quiere ir para casa, machón Es imposible, tío Y el otro, tío Nadie ambulando por el puto mapa No tiene ni nada de nada Es increíble Así como vamos a ganar una puta partida Si no ganamos nunca Madre de Dios Voy por aquí No sino creo, estoy yo Not myself No sino creo que lo tenemos en la mitad No endל tiempo Todo esto Estáis Jesucristo En la wake por ahí Estim Jawas VER Este día No conseguimos mandar dinero Ni de coña, tío De ahí viene el helicóptero, joder No conseguimos mandar dinero No conseguimos mandar dinero No conseguimos mandar dinero No conseguimos mandar dinero Un enemigo desciende sobre la zona Mucho cuidado Un enemigo desciende sobre la zona Helicóptero de depósito en camino Soldado enemigo desciende sobre la zona Bueno, me he matado ahí unos cuantos, tío Por lo menos me lo he pasado bien en esta partida Matando ya la veña, tío Bueno, aquí mis colequitas No sé qué están haciendo, dronco What the fuck Madre mía, vaya aquí pues que me tocan, chaval En lugar de ayudarme ahí, pim, pam Es que es que es la hostia esto Madre mía, vaya aquí que me ha Crimeo desciende sobre la tierra Y vale aquí,nh國家 Señor, de verdad, what the fuck Estamos cayendo, estamos cayendo a la marco Décimo puesto, tú verás Bueno, hemos quedado décimo, what the fuck 291.000 Dinero del equipo, bueno Es la primera vez que entramos en ranking Me cargaba 6, 6, 1